Hola, muy buenas tardes Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el partido de hoy, Yanti a cero, Mataronesa a uno. Un partido que, bueno, jugamos contra un rival que estaba necesitado de puntos. Un rival que le ha puesto mucho corazón y coraje en el campo. Y bueno, eso ha hecho que el partido se haya complicado. Complicado porque en la primera parte nosotros hemos implantado nuestro estilo de juego con la posesión del balón, jugando en su campo. Ellos apenas tenían la posesión, tampoco han tenido ocasiones. Y nosotros en cambio sí que hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras de gol. Su portero con grandes actuaciones lo ha impedido. Ya la segunda parte, entre que nos entraban nosotros las prisas, ellos también han sido valientes y han ido a buscar el partido. Pues ha abierto más las líneas y eso ha creado que el centro del campo se ha perdido y se hayan creado más ocasiones de gol. Bueno, un minuto, dos partidos acaban hasta el último minuto. Y en el minuto 90-91, pues una jugada en la cual Kevin se interna y nos pita en penalti. Ana lo ha transformado y nos ha dado el gol de la victoria. Una victoria creo que merecida y una victoria que también nos va muy bien para seguir estando ahí y soñando un poquito para conseguir nuestro objetivo. Seguimos trabajando, Raúl. Feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!